Hubo una multa por violaciones administrativas. El tema de la muerte de este joven corresponde a la Fiscalía determinarlo y aparentemente este joven se suicidó. Hay videos circulando, pero debe ser la Fiscalía la que determine las causas probables o el móvil de la muerte. En algún video que tuve a vista, el joven va corriendo entre los asistentes y se lanza por el barandal. Lo peor del caso es que nadie parece haberse dado cuenta. Todos siguen en su rollo y esto es demasiado grave. El congregarse tantas personas en un solo lugar y no observar lo que le sucede a alguien es que nos ausentamos y ya no generamos ningún vínculo. Es afortunado. ¿Cuáles son órgenes, alcalde, desde que se ve que estamos aturados del lugar? ¿Pueden tener una nueva sanción en este barrio? Ya pedía a Protección Civil que determine cuál es el número máximo de asistentes que pueda haber en cada lugar. Porque las salidas de emergencia, equipo de contraincendios, entre otros, debe ser suficiente para que las salidas, el punto de reunión, sean adecuados al número de personas que asisten y evitar pérdida de vidas o lesiones de personas. Entonces,